A veces las blusas tienen el toque divino enviado del mismo cielo para ayudarnos a vernos más estilizadas, delgadas y sexys. Solamente depende de escoger muy bien la que vamos a utilizar para poder lograr como esa óptica y engañar al ojo para vernos más delgadas. Y la primera es el cuello en B. Este corte es muy bueno dado que puede alargar visualmente nuestro torso ayudándonos a vernos más delgadas. Es importante que esto lo uses con accesorios que no sean muy grandes. La segunda son las líneas verticales. Estas serán tu mejor amiga ya que tienen el poder para adelgazar las figuras que son cuadradas o rectas. Así que las puedes utilizar ya sea en blusas o vestidos. Otro tip muy importante es que si usas una blusa que sea un toque larga o un poquito que sea ancha, puedes utilizarla o aplicarla con un cinturón. Ya que este es muy bueno como para la sensación de estrechez en la cintura. La última que les voy a dar por hoy es que si te gustan las mangas cortas, es mejor que te vayas deshaciendo de ellas. Y vayas comprando prendas que las tengan en tres cuartos, así como esta. Dado que esta puede esconder aquellas partes de tu cintura que no te gustan tanto. Y bueno, mi recomendación valiosa para hoy es que empiecen a utilizar camisas que tengan decoraciones en la parte superior. Dado que estas ayudan bastante a disimular el volumen del abdomen. Así que con todo esto chicas, les doy el consejo de que dejen que la blusa haga su trabajo. Y ustedes simplemente dedíquense a ser ustedes hermosas, bellas y glamurosas. Eso fue todo por hoy. Bye bye.